Un examen de glucosa, medición del índice de la masa corporal. Visita Yur Médicos. Se encuentran localizados en el 1300 Bush Parkway en Buffalo Grove. Para hacer tu cita, llámales al teléfono 224-622-8886. 224-622-8886. Abierto los 7 días de la semana. O visítalos en su sitio web www.yurmedicos.com Bueno, regresamos aquí a Radio Latina 1500 AM en la programación Transformación. Nuevamente un saludo para esa querida radio audiencia que se encuentra allá en todo México, mi hermano. Todo México. Y también en la radio de Latinoamérica a través del Internet, iPad y todas esas medios comunicativos que tenemos hoy día. Con nosotros se encuentra Yacer Rivera. Yacer Rivera. Un placer y un honor tenerte aquí. Él viene de una clínica muy moderna, muy bonita, que está colaborando con nosotros aquí en Radio Latina. Y hoy pues nos visita para darnos información acerca de lo que tú haces. Me gusta, quiero que te presentes a esta querida audio audiencia y diga de dónde viene y qué haces. Muy complacido de estar esta mañana con usted, Pastor. Para mí es un honor compartir también el micrófono con toda esa radio escucha latina que está con nosotros, tanto en México, aquí en Wikigan y todas las partes donde las señalizaciones de la radio están llegando. Eventualmente, como usted ya me había introducido, yo vengo de la oficina de Your Médicos. Nosotros somos una oficina médica la cual ofrece múltiples servicios a la comunidad, sobre todo latina, por el hecho de que nosotros nos sentimos muy identificados con la comunidad latina y para nosotros es un placer servirles a ellos. Nosotros ofrecemos tanto lo que es el servicio de pérdida de peso, además de consulta médica, además de ciertos servicios estéticos como liposucción y cool scoping y otros procedimientos que eventualmente vamos a estar dando más detalles en un futuro con respecto a lo demás cuando vengamos acá nuevamente. Qué bueno. Fíjate, con nosotros, estaba antes de tú estar aquí en el micrófono, nuestro querido hermano Esteban es político. Sí. Sí, es uno de los estudiantes que va a estar estudiando con nosotros para pastor de esta área en el seminario de nosotros, Camino al Cielo. Bueno, pero fíjate, una cosa que me impresiona mucho cuando yo llegué a tu lugar fue tu sitio muy limpio, muy profesional, un personal grande. Ustedes tienen ahí unos equipos y tienen unas personas que están preparadas para hacer esto. Ahora, hay unas preguntas que queremos hacerte y que queremos estar claros en qué es lo que tú haces. Entonces, vamos a hablar acerca de las venas vericosas. Exacto. Las venas vericosas es un problemita que eventualmente está cedeando la sociedad tanto latina como americana y demás. Lo cual, eventualmente, son venas que se presentan dilatadas en la parte de las piernas de las extremidades inferiores, las cuales estéticamente, o sea, a la vista, no se ven bastante bien, si se podría decir así. Sí. Y eventualmente, en un futuro, si las personas no se tratan las venas vericosas, pueden comprometer lo que es la circulación sanguínea a lo que son las extremidades inferiores y esto producir un compromiso de las piernas o demás. Entonces, ¿qué hay que saber sobre las venas vericosas? Eventualmente, primeramente, que son tratables, sobre todo, y que de una manera u otra es importante tener cuidado al respecto por el hecho de que muchas personas, ok, tengo una venas vericosas, eso no es nada, pero hay que tener cuidado al respecto de este tipo de asuntos por el hecho de que, como ya le dije, hay un compromiso eventualmente de la circulación menos inferior si no se trata adecuadamente. Ajá, qué bien, oigan, mi gente, lo que está sucediendo aquí. Entonces, una pregunta más, son varias preguntas que te quiero hacer y que la audiencia quiere conocer acerca de esto. ¿Causas de las venas vericosas? Bueno, eventualmente hay muchas causas relacionadas, por ejemplo, como factores de riesgo. Las mujeres, por ejemplo, desafortunadamente, tienen una mayor incidencia de lo que es la presencia de venas vericosas. Están las cuestiones hormonales, las cuestiones genéticas, que de una manera u otra influyen en que se produzcan las venas vericosas, también el embarazo. Pero, irónicamente, en nuestra clínica, podríamos decir que lo que es la presentación, tanto mujer y hombre, nosotros estamos en un 50-50, o sea, un 50% de ambos sexos, porque tenemos bastantes hombres también que se están realizando el procedimiento allá en nuestra clínica. Por lo pronto, tenemos unos 239 pacientes que se han realizado el procedimiento para eliminar las venas vericosas, lo cual lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, porque fíjate, yo me imagino hoy día, hoy día, hermano, o sea, no es como antes. Antes tú veías muy pocos fisiculturistas. Así como tú, que eres también físicamente formado, hoy los hombres quieren verse bien, igual que las mujeres que se quieren ver todo el tiempo. Las mujeres quieren verse todo el tiempo bien, pero también el hombre. Y entonces, esto que tú estás haciendo es muy adecuado para nosotros. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bien, como les mencioné anteriormente, el principal factor de riesgo es el hecho de que una persona esté parada más de dos horas de pie. O sea, que si una persona hace un trabajo de pie por más de dos horas o está sentado por más de dos horas, eso de una manera u otra puede afectar lo que es la circulación venosa. Por eso, eventualmente, vamos a estar dando ciertas recomendaciones para las personas que hacen ese tipo de trabajo para que eventualmente disminuya el riesgo a que presente en un futuro lo que son las venas varicosas. Además de las cuestiones hormonales, como mencioné, el hecho de ser mujer en el embarazo y demás. Ajá. Entonces, fíjate, yo me paso sentado mucho tiempo manejando y en casa, estudiando, y poco lo que me levanto a predicar. Y Jaúl, pues, está ahí metido todo el tiempo sentado también. Vamos a tener que hacer estas preguntas para ver qué es lo que nos sucede a nosotros. ¿Cuáles son los síntomas, hermanos? Bien, el primer síntoma que es uno de los más visibles. Este es el abultamiento de la vena. Entonces, esta vena se produce un color azulado y a veces un color verdoso, lo cual eventualmente comienza pequeñas, las pequeñas protrucciones que eventualmente se van agrandando y producen esa sintomatología que eventualmente, por ejemplo, una persona que camina dos cuadras y comienza a doler las piernas, el área de la pantorrilla, o cuando está corriendo, comienza a correr, comienza a dolerle el área de la pantorrilla y demás, y además de eso presenta resequedad en lo que es el área de la piel. Hay personas que cuando la situación se complica un poquito, presentan incluso úlceras que son muy difíciles de sanar por el hecho de que no hay una buena circulación menos, entonces no hay un buen flujo sanguíneo en esta área y eventualmente la persona puede presentar esta sintomatología también. ¿Eso es normal? Bueno, realmente cuando se presentan las úlceras ya es cuando hay un gran compromiso venoso de la circulación. Muy bien, entonces ¿cuáles son los síntomas graves? La sintomatología grave es el dolor, sobre todo en las piernas. El dolor cuando usted está caminando y le duele la pierna por el hecho de que no hay un buen flujo sanguíneo, entonces ese dolor ya sería un síntoma propio. Entonces, ¿cuáles son las pruebas y exámenes para las venas varicosas? Bueno, por ejemplo allá en nuestra clínica, en Lear Médicos, nosotros, el doctor cuando llega el paciente allá, lo primero que hace es evaluar la condición de la circulación venosa de la pierna, mediante el tacto y demás, y luego nosotros procedemos por lo general a chequear con un ultrasonido para ver cuál es la condición exacta de lo que es la pierna. O sea, cuál es el flujo, si hay un flujo disminuido, un 50, un 70% y eventualmente después de esos estudios determinamos qué hay que hacer. Eventualmente se le hacen a los pacientes exámenes sanguíneos, si son necesarios, si el doctor lo considera así, pero por lo generalmente el ultrasonido no da muy buena respuesta con respecto a cuál es la real condición de la vena varicosa. Muy interesante. Entonces, ¿la diferencia entre venas varicosas médicas y cosméticas? Bien, cuando hablamos de venas varicosas médicas, hablamos de las venas varicosas las cuales producen síntomas. Por ejemplo, lo que le ha hablado, pastor, que son dolor en las piernas, que son también la resequedad en las piernas y las úlceras. Esas son las causas médicas. Y cuando hablamos de estéticas, son esas venas varicosas que no producen sintomatología y que son simplemente superficiales y que estéticamente no se ven bien. También, además de eso, es importante aclarar que eventualmente los seguros en una cierta parte cubren lo que son el procedimiento de venas varicosas. En un 90 a un 85%, o sea, si son médicas, si hay sintomatología y si con el ultrasonido se determina que hay una reducción del flujo sanguíneo, el seguro médico puede cubrirlo de un 85% o un 90%, lo cual es muy bueno para la población porque, obviamente, si usted tiene una seguridad, usted quiere utilizarla. Pero desafortunadamente, si son cosméticas y vemos que después del ultrasonido no hay realmente un compromiso venoso amplio y que simplemente es superficial, lamentablemente en ese caso es no cubierto por el seguro. Ajá, muy bien. Bueno, mi gente, si tienen alguna pregunta, ustedes pueden llamar aquí al teléfono 224-656-1803 o a llamar a cuál teléfono, hermano? El de nuestro teléfono, 24 horas, para la comunidad latina directamente tenemos una persona que está respondiendo las llamadas, que habla español, es el 224-935-4541. Voy a repetir, 224-935-4541. Y no importa que usted esté por allá por México, Guanajuato, Chihuahua, todas esas ciudades que nos venden de allá, en Colombia, en Venezuela, porque usted tiene familiares aquí y nos está viendo usted allá, y quizás ellos no nos están viendo a nosotros en estos lugares, Jainao, pero usted como es su familia, usted lo llame y diga, mire, aquí tenemos esta clínica en Waquigan, en tu lugar allá en... En Buffalo Grove. En Buffalo Grove, que puedes llegarte de aquí en Waquigan, ir allá porque está cerquita, a hacerte estas operaciones o, ¿cómo le llamas? Este procedimiento de Navarricosa, procedimiento láser. Ese procedimiento que el hermano acaba de decir. ¿Cuáles son los tratamientos más populares, mi hermano? Bien, entre los tratamientos más populares está lo que es el procedimiento láser, que es el que hacemos allá en la clínica. También está la escleroterapia, que es otro procedimiento que eventualmente podríamos explicar más adelante. Y eventualmente hay ciertas medidas que las personas pueden tomar en casa sin que ir directamente al médico, si no hay un gran compromiso venoso. Por ejemplo, como le hablaba Pastor, las personas que duran más de dos horas de pie o más de dos horas sentadas en una silla, lo importante para este tipo de personas es, entre un periodo de unos 30 minutos, tomar un break de 1 minuto y ponerse de pie, si es posible, o si está sentado o si está parado mucho tiempo, sentarse. Eventualmente hacer un ejercicio de solo 15 minutos cuando usted llega a la casa, poner los pies más hartos de lo que es la cintura o el área de la cadera. Eso ayuda a que el flujo venoso retroceda. Cuando usted llega a la casa, usted se acuesta y pone los pies más hartos en una almohada o lo pueden poner en una silla. Entonces eso hace que el flujo venoso reduzca y eventualmente mejore la condición que eventualmente podría empeorar si no se trata de una manera adecuada. Sí, muy bueno, especialmente para los pastores aquí que nos están escuchando a nosotros. Mire, hermano, los servicios largos. Párese, si puede, a tu tiempo, ¿no? Y denle una alabada al Señor brincando, cantando, salterio, saltando. Haga todo lo que usted pueda hacer para mantenerse saludable, porque este programa es transformación y queremos mantener los cuerpos sanos, mi hermano. ¿Por qué razón queremos tener los cuerpos sanos? Porque si tenemos los cuerpos sanos podemos salir, salir y hablarle a las personas ahí en la calle, donde quiera que estemos, acerca de lo que tenemos que hacer. Así es. Entonces, pero queremos seguir aquí con estas venas varicosas que están afectando tanto al pueblo de Dios y a toda la comunidad del mundo. Así es. Entonces, ¿qué es la terapia láser, terapia con láser? Ok. Como le habíamos dicho, Pastor, ese es uno de los principales procedimientos que realizamos allá en la clínica. Es un procedimiento que dura solamente 45 minutos. La persona que se haga el procedimiento tiene que pedir un tiempo en el trabajo solo por un día. El siguiente día, después del procedimiento, que es solo 45 minutos, la persona puede ir a trabajar. Nosotros, en este caso, hacemos con láser que la vena colapse un poco, lo cual hace que la circulación simultáneamente sea tomada por otra vena y elimina lo que son las protrusiones venosas que se producen en la parte externa. Y eventualmente, fisiológicamente, nuestro organismo es muy inteligente y si una vena colapsa, la otra vena va a tomar lugar de lo que eventualmente estuvo haciendo esa vena. Y la persona mejora, así se puede decir, en un 95% del procedimiento a un 90% por lo general garantizado. Muy buena información, fíjate. Muchas personas, así como yo, no conocíamos que una vena inmediatamente puede tomar el trabajo de otra vena. Sí, definitivamente. Fíjate, tú mencionaste también un día. Vamos a poner, por ejemplo, las personas que nosotros conocemos que tienen sus trabajos y trabajan todas las semanas. Entonces, ¿qué días estás abierto? Nosotros estamos abiertos allá en Buffalo Grove de lunes a sábados. Los sábados, por lo general, tenemos muchos pacientes que, como te dije, están trabajando los días de semana. Y eventualmente, de lunes a sábados, nosotros estamos ahí para servirle. En algunas excepciones podemos hacer incluso domingos, pero la persona tiene que llamarnos, obviamente. Y nosotros trabajamos con el doctor y nos ponemos de acuerdo. Si es muy necesario, muchas veces hacemos ese tipo de procedimientos si es necesario un domingo. Y días feriados. Exactamente. Nosotros no tenemos descanso. Nosotros trabajamos. Y estamos a servicio de la comunidad latina. Si me permite, Pastor, dar nuevamente el teléfono, el cual ellos pueden llamar, que es el 224-935-4541. Y como el Pastor había dicho, nosotros estamos en Buffalo Grove. Eso está a 26 minutos de acá de Weekend, en el 1,300, que sería el 1,300 Bush Parkway. Nosotros estamos ahí para servirle a ustedes. Sí, y mi querida audiencia, una de las cosas que quiero avisarle a los pastores que estén en sintonía con nosotros es que vamos a estar por su iglesia. Vamos a querer quizás un día, un día, una semana, o quizás cualquier otra, en cualquier ocasión. Queremos llevar una clínica, una información como esta que estamos dando a su gente, a su iglesia. Esto en el camino lo podemos preparar para lograrlo hacer. Nos quedan dos minutos. ¿Qué es la escleroterapia? La escleroterapia es un nombre complicadísimo. Son términos médicos eventualmente. La escleroterapia consiste en, por lo general, manejar lo que son las venas, que son cosméticas, que son superficiales. A esas venas superficiales nosotros le inyectamos una especie de sustancia química la cual hace que esas pequeñas venas colapsen y eventualmente elimina lo que es la visibilidad de esas venas. Hay muchas mujeres que no se pueden poner pantalones cortos definitivamente y desafortunadamente porque presentan esas venitas así y ellas dicen, oh, eso está bastante incómodo para mí, ponerme un pantalón corto por eso en verano. Por ejemplo, y hombres también. Ah, sí, ya te iba a gritar. Ya te iba a gritar que hombres también. Fíjate, además, ¿cuándo contactar a un profesional médico en estos casos? Bien, si la persona está presentando mucho dolor al caminar, cuando ya está caminando dos cuadras y el dolor está ahí presente en las extremidades inferiores y siente como un hormigueo y como que le pica algo en lo que es por lo general en la parte de la pantorrilla o si presenta una úlcera, eventualmente porque esas venas pueden ulcerarse e incluso si puede decir explotar por la sobreacumulación de sangre en esas venas, eventualmente sería lo ideal irlo de un profesional de la salud. Y si usted está en sobrepeso, bajar de peso sería 100% la garantía de que usted obviamente va a mejorar. ¿Y qué edades tiene que tener las personas para esto? Bueno, las venas varicosas por general, adolescentes que entran en el embarazo pueden presentar las venas varicosas por el, como le dije, la acumulación de sangre a nivel de extremidades inferiores. Pero por lo general los pacientes que están yendo allá a la clínica son pacientes que están entre unos 30 a unos 55 años de edad. El rango varía bastante, el rango varía bastante. Si es en la edad, es prácticamente en los tiempos en que queremos vernos bien, más todavía. Así es. Pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias a usted, Pastor, por darme la oportunidad de estar con usted acá esta mañana. Gracias a todas las radio audiencias. Y una vez más me gustaría dejarle nuestro teléfono para que nos contacte, por favor, y eventualmente nos visite allá en la clínica. Nuestro teléfono directo en español es el 224-935-4541. Y como le habíamos dicho, estamos en Búfalo Gross, solamente 26 minutos de acá de Wikigan. En el 1300 Bush Parkway, el código postal sería el 60085. Estamos a su servicio para ustedes. Muchas gracias. Sí, y si se olvidan el teléfono de él, pues saben el mío. Usted me llama inmediatamente y yo me contacto con ellos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Que Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. ¿Cuántos métodos ha intentado para disminuir su peso? ¿A cuántas dietas se ha sometido? Y sin embargo, los resultados siguen siendo nulos. La clave no está en los productos comerciales. Los resultados están cuando especialistas analizan su caso de manera personal. Your Médicos, a través de un método efectivo y completamente natural, te garantiza la eliminación de 1.5 a 3 kilogramos por semana o bajar de 2 a 4 tallas de 4 a 6 semanas. El método elimina solo la grasa y mantiene el músculo. En su consulta incluye un examen de glucosa, medición del índice de la masa corporal. Visita Your Médicos. Se encuentran localizados en el 1300 Bush Parkway en Buffalo Grove. Para hacer tu cita, llámanes al teléfono 224-622-8886. 224-622-8886.